Vamos entonces a proceder a la... dar la patente de fundación. Podemos habilitar esto, por favor. Bueno, si quieren colaborar con nosotros... Ay, la voy a fundar yo solo, y los que fundan. Bien. Bueno, si quieren ayudarme a hacer los decretos que están aquí. En el nombre de la divina presencia de Dios yo soy. En el nombre de la divina presencia de Dios yo soy. El logo planetario, el señor Gautama. En el nombre de la divina presencia de Dios yo soy. El maestro Saint Germain. Y la jerarquía espiritual de Chambala. Y la jerarquía espiritual de Chambala. Emmet Fox y Connie Méndez. Emmet Fox y Connie Méndez. Se hace constar. Se hace constar. La fundación del grupo. La fundación del grupo. La fundación del grupo. Centro Metafísico. Centro Metafísico. De Bienestar Integral. De Bienestar Integral. De Nuevo León. Gracias Padre. Gracias Padre. Gracias. Gracias.